¡Suscríbete al canal! Pero bueno, les voy a mostrar las que encontré Una de ellas, no sé si ya se las mostré Pero bueno, si no Pues aquí se las muestra Y si sí, pues sorry, la ven otra vez Porque sí hay una que no sé si ya se las mostré Pero bueno, sin más ni más Vamos a empezar y vamos a empezar Por las damas Y bueno, la primera es esta Y viene siendo una skipper Y esta es una skipper de los noventas Esta me parece que es la skipper De babysitting skipper O babysitting fanskipper O algo así, es como que La skipper de niñera Y venía con esta camisa Pero no traía este short, yo se lo puse Porque de hecho no traía Más que la pura blusita Pero está súper bonita Me encanta que tiene dos tonalidades en el cabello Vean, tiene como que mechas más oscuras Si lo alcanzan a ver ahí Está súper, súper bonita Y bueno, ella es articulada de sus brazos Y sus piernas son de esas de pop and snap Entonces me encanta esta skipper Esta skipper salió por poco tiempo No salió por mucho tiempo Este tipo de skipper Porque por la mayoría conocemos la skipper Bueno, obviamente hoy en día conocemos como que esta skipper Pero si recuerdan Hay otra skipper que es como que fue muy popular Más chaparrita Como, esa es como que se me figura Como que es una jovencita Pero más grande La otra era como que de 12, 13 años La otra skipper que conocemos de los 80's Esta es de los 90's Y vean como se le hizo el cabello Tengo que peinarla Les digo que la compré hace un par de semanas Ni siquiera la he cambiado la ropa Le digo nada más me puse esto Porque no he tenido tiempo Pero se ve súper linda Tengo que les digo Nada más arreglar su cabello Pero lo tiene súper suave Este Va a ser muy muy fácil de arreglar su cabello Pero ella me encanta Creo que está bien bonita Sí, es esta Está súper bonita Y es esta skipper Y encontré otra skipper Y esta me parece que es de Las skippers como que más de antes Esta me parece que es de inicios de los 80's Sol, así como que de playa Creo que ella originalmente venía con un traje de baño De hecho yo la encontré sin ropa Y nada más le puse este Porque pues Está muy pequeña Y fue lo que encontré que le queda así como que rápido Pero está súper bonita Vean su cara Está súper súper bonita Muy diferente a las skippers de hoy en día Y muy diferente obviamente a esta Vean el diferente La diferencia de tamaños Está súper chaparrita Comparación a esta Esta otra Es como que más tamaño de una Barbie Y pues ella está más chaparrita Como las skippers Este es más de los 80's Pero está súper bonita Me encantan Me encantan de hecho las dos Pero me encanta el color de cabello de ella Es así como Casi como Color oro No sé Está muy muy bonita Tiene sus ojos azules Y pues sí Es esta Vean qué bonita está Y ella Tiene sus piernas así también Que se hacen pop and snap Sus brazos no son articulados Pero sí se le mueven arriba y hacia abajo Entonces bueno Está súper bonita esta Entonces sí les digo Déjenme saber si quieren que les haga un video más Este como que Con los diferentes años de las skippers Los diferentes moldes Porque sacaron muchos diferentes Y no todos los conocen Entonces bueno Sería creo que interesante Y bueno Ahora vamos con esta Que esta es la que les digo Que no estoy segura Si ya se las mostré o no Esta la compré también En una tienda de segunda Y esta viene siendo del Del set de Barbie Holiday Barbie Holiday set Y no recuerdo de qué año es Y esta viene siendo Stacy En esta época Habían quitado a Skipper Originalmente en los 60's 70's estaba Skipper Y luego la quitaron por un tiempo Y agregaron a Stacy Y después volvieron a quitarla Y volvieron a agregar a Skipper Entonces fue como que un cambio ahí Entre las dos Pero esta en particular Es la Stacy Y está bien bonita Vean Ella viene con sus mallas Estas así como que Muy transparentes En blanco Trae este vestido Porque les digo que Ella es del set de Navidad Entonces bueno Así como que muy festiva Vean trae un reno acá Está súper bonita Me encanta que trae Sus aletes rojos Sus labios rojos Está súper súper bonita Y su ropita así como Terciopelada Ella originalmente Venía en un set Les digo de Navidad Y venía con Con un Kelly Y venía con La primera que encontré Fue esta Esta no recuerdo O no estoy segura De que Quien sé En particular Sé que es Que más Christy Sé que es Christy La amiga de Barbie La morenita Christy Más no sé Exactamente Que Christy sea Porque así como Hay miles de Barbies Pues también Habían diferentes Christys Pero esta en particular Me encanta Me encanta Vean trae sus Aretitos en morados Así como violetas Trae sus ojos Pintados así como violeta También Sus labios así como Que muy oscuros Me encantó Me encantó Esta cuando la vi Dije no Definitivamente Ella tengo que Llevármela Porque está preciosa Y bueno Sí me la traje Este Y originalmente Creo que trae un anillo No lo trae Y no sé con qué ropa venía Yo la encontré Con esta ropa Así que bueno Pues sí me la traje Christy Pero está bien bonita Vean eso Está súper bonita Esta Christy Me encanta Y bueno Ahora vamos con este Y este viene siendo Alan Este es Alan es Este es de los primeros Alans que salieron Ahorita estamos como Que más acostumbrados Al Alan de Happy Family Pero este Alan Fue el primero Que salió Fue de los primeros Y por eso es que Lo vemos tan diferente Como verán Este tiene su cuerpo Súper delgadito Vean Está súper súper flaquito Sus brazos No se doblan de aquí No se doblan las piernas Nada más este O sea como que Enfrente hacia atrás Porque este me parece Que es de los sesentas Este Alan Y Pero está muy padre Me dio muchísimo gusto Encontrarlo Me recuerda mucho a Archie Este yo creo que Lo podría pasar fácilmente Por un Archie Pero en realidad Como les digo Es un Alan El novio de Mitch En esa época Este Fue el novio de Mitch Y bueno ya ves Que ya ven que después Sacaron la Happy Family Que se casaron Y tienen bebés Y así Pero este Este es el Alan Original Y está muy muy padre Y me dio mucho gusto Encontrarlo Y vean Su color de cabello Sus cejas Sus ojos Todos como que Del mismo tono Está muy padre Me pareció un detalle Muy muy interesante Eso Pero sí Este es Alan Y me encanta Entonces bueno Pues es este Y me gustó mucho Haber encontrado este Les digo que No Nunca lo había encontrado Y vean Los pies tan pequeños Tienen los pies Súper chiquitos Porque les digo Que es un Alan De diferente A los que tenemos A los que vemos Hoy en día Vean los pies Están bien chistosos Como que bien flaquito Todo él está bien flaquito Pero sí Estos son Y bueno mis hermosos Este fue el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y déjenme saber Cual fue su favorito A mí en esta ocasión La verdad Es que Me encantan todas Me encanta Christy Me encantan las Skippers Pero Me encanta ella Como que todas Tienen así como que Un por qué Me gustan Ella porque está Así como que Tan original Este no No es un molde Que se encuentra Tan fácilmente Esta ni se diga Esta Está preciosa Lo único que le falta Son sus zapatitos Y está preciosa Esta Stacy Me encanta esta Y obviamente El Alan Estoy súper contenta De por fin agregarlo A mi colección Pero sí Déjenme saber Si quieren que haga El video De las diferentes Tipos de Skippers Igual Stacy Ya ven que cambió Porque esta es una Stacy Original Y luego ya ven que Hoy en día Tenemos la Stacy Más pequeña Más delgadita Más chiquita Y luego también La Skipper Pues ya ven que Esta es Skipper Es Skipper Y hoy tenemos una Skipper Completamente diferente Y en los ochentos Teníamos otra Entonces es como que Fueron cambiando muchísimo Todos los moldes Si quieren ver un video De todos los moldes De Skipper Déjenme saber O si quieren ver Un video De todas las diferentes Hermanas de Barbie Pues también Déjenme saber Creo que sería interesante Verlos Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? Bye mis hermosos Bye mis hermoso